Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos allá! Se viene, Blood Violence. ¡Qué buena rola! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué hermoso, Fuse! Lanchas confirmadas, ¿eh? ¡Qué buena rola, güey! ¡Va, mi Paulita! Los Prowlers, güey, los Prowlers. ¡No mames! Dejó a la Mozambique, güey. ¡Hey! ¿Estás relajado ahora? No. ¡Caustic, güey! ¡Vamos, chicos! ¡Estás relajando Beech Day! ¡Porque te dejaste en el piso! ¡Ash! ¡Ash, güey! ¡Tafuck, bro! Creo que tú, al menos, serías una desafiación. ¡El asesinato! ¡Oh, lo dejó sin cabeza, güey! La SMG, la cara SMG, güey ¡No! ¡¡¡WAT THE FUCK, BROOO!!! ¡¡¡WAT THE FUCK!!! ¡¡¡¡Con las arañas, güey!!! ¡¡¡¡LOS FLYERS!!! Esta es la pantalla de carga que se veía Queолов. No, no, no. That's it I'm done I'm going back to the boat F knitting You're alive Let's go Güey, qué tryhard se ve este pedo, perros Qué tryhard se ve este pedo, bros No mames lo tryhard que se ve, cabrones No mames, güey Qué tryhard se ve este pedo, perrillos Qué tryhard se ve, güey Los skins de Ash, bros Vean esto, bros Vean esto, bros Vean qué hermosos se ven los skins, güey Fallen Angel se llama, bros O sea, vean esa belleza de skins, bros Miren esa, no mames Eagle Eye, güey No, güey Y me imagino que la reliquia de Ash va a ser el El, ¿cómo se llama? El, su katana Wow, ese está muy cabrón El Chain of Command, eh Me recuerda a otro juego, no sé a quién Su habilidad, esa daga que lanza Que te stunea Y aparte abrir el portal Las poses, güey Las poses legendarias Mira Retribution Reanimate Lab Rat No sé si es Retribution Güey, están tryhards, eh A bit of betrayal Están las poses Los, los banners, ¿no? Ahora van a las poses Mira, 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 mira Una ratita, güey ¡Oh, la bestia, güey! Ya la loba tiene competencia, bros, eh La loba tiene competencia, perros Ay, no las están viendo, güey Fuck, güey No se ve, güey Por mi pinche cámara, güey La voy a quitar, güey Está para que la vean, güey Vean Ah, las, 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 las Los emotes de, de victoria, güey Está buenísimo el de la katana, güey Está buenísimo el de la katana, güey Este de la ratita igual está cagadísimo, güey Los emotes Los emotes me valen pito, güey Quiero los finishers, bros Eso es donde lo de Goya, ¿no? Pues ahí lo de Goya, güey Y el otro, güey Le clava la p... ¡A la madre, perro! Como que lo teletransporta con su, con su... Portal Mira, la... El SMG ¡Oh, es de munición pesada, güey! ¿Ya vieron? Es de munición pesada el SMG, güey No es de munición ligera, güey Ni de energía ¡Bro! Ah, no, es de munición Es munición ligera o pesada Se puede alternar, bros Se puede alternar el SMG, güey Güey, qué buenísima, perros Qué buenísima Esa es la Q Esa es la Q Y esa es la... Pero solo ella se puede mover, ¿no? Con la definitiva O sea, con la definitiva Solo ella se puede mover, bros Güey, está buenísima, güey No, no creo que la nerfeen Pero va... Es más... Es más útil Para juego individual Es... O sea No va... No puede reemplazar a Great, bros Les explico por qué No va a reemplazar a Great Debido a que esto Es solamente para ella O sea, ella no puede mover gente Con su portal, ¿me entienden? Porque si se dan cuenta No se queda ninguna brecha abierta Ni nada O sea Simplemente desaparece y ya está O sea Vean su... Vean su ulti Esta es su Q La Q creo que tarda en llegar, ¿verdad? Ah, no es casi... Ah, no, sí tarda en llegar Ah, no, no Es... Es casi instantánea, güey La Q Es como la Arkstar Es como un Arkstar Veanla En un segundo Lo que tarda es en explotar Y estunea O sea, esta es... La Q, la Z La definitiva Es para solo... Es de... Creo que te debe aparecer como... Aparece como una marca, vean Hacia donde... Hacia donde puede... Puede lanzarse La Arkstar La... 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 La Arkstar que estunea Que quita 10 Es instantánea, vean La Z Vean ¿Ya vieron? Te aparece Como esta marquita Hacia donde te... Hacia donde vas a llegar Es como controlable Punto A, punto B Pero no puedes mover a nadie ¿Me entiendes? Solamente él Solo ella se puede mover Y el SMG está rotísimo, bros El SMG está rotísimo O sea, por donde la quieran ver El SMG es una... Es una bestia Qué bueno, eh La verdad, qué bueno Está súper cool Súper, 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 súper cool, bros La verdad que sí